Muy bien amigos de las redes sociales de Radio América, la voz informativa del pueblo, estamos desde la ciudad de Choluteca, celebrando exactamente 179 años de historia, 179 años que nos han permitido ser una de las ciudades donde hemos exportado mucho, ciudades de gente buena, vemos en imágenes ahora mismo centros educativos que engalanan este desfile. Hoy en horas de la tarde está el desfile hípico, usted tiene que venir a la ciudad de Choluteca y por la noche tenemos el famoso carnaval en la Plaza de la Solidaridad. Todos invitados, todos invitados a que puedan venir a la ciudad de Choluteca, desde la Sultana del Sur, la Perla del Sur, transmitimos a través de Radio América. Eric Lagos les informa, estamos ahora mismo en la ciudad de Choluteca, esta es la calle que conduce hacia la Plaza de la Solidaridad. Radio América, la voz informativa del pueblo.